Ella me fue cambiando, yo no quiero casarme así, primero no me quiero casar, pero voy a vivir, cabrón, con un güey, no, o con quien sea, hombre, mujer, voy a vivir, yo me fijo en la vibra, en los sueños, no en la sexualidad. Sabes que yo sí estoy muy basado en la libertad, güey, o sea, yo a mi vieja no le busco ni madres, porque además encuentras lo que no es, güey, eso es una estupidez. Eso es una estupidez y otra cosa, yo no quiero una pinche esclava, la me botas en mi casa, yo tengo una cabrona que viva y que crezca y que conozca y que sepa y la chingada, y si ella quiere chupar pitos, es pedo de ella, no, pedo mío, güey. No, pues ya estuvo un poquito fuerte, mejor regresemos acá. ¡Estuvo muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Muy bonito! ¿Verdad, Tere? A mí me gustó. Muchísimo mejor. No, no, muy bonito. Muchísimo. Un gran pensamiento. No será que... A mi vieja no le busco ni madres, es pedo de ella, cabrón. Yo no soy su dueño. Si ella quiere estar conmigo, es cosa de ella, no cosa mía, ni de que lo obligue, ni de que te vas a morir de hambre, ni madres. Yo siempre se lo he dicho, ¿eh? No a ella, güey, a todas mis viejas. La puerta está para entrar y para salir. No es para que te quede. ¿Y esa es muy ancha la puerta o es...? No, es normal, güey, no venta por unos... Oye, no será que también estamos maleducados, o sea, en esto de la sexualidad. Creo que hay otros esquemas que no están, no son el esquema dominante. A mucha gente no le gusta, o en ciertas temporadas de la vida no los quieren, para construir una familia está difícil. Y mira que conozco acuerdos curiosos con familias estables, ¿eh? Pero escandaliza, como escandaliza todo lo nuevo. O sea, aparte de lo sexual, es de un toque... Puede haber un güey que es violento, ¿cómo se llama cuando tranzas? Fraudulento. Fraudulento, abusivo, todo mal, pero no le falla a su mujer. O sea, el homosexual arma unos pedos. Hay cosas horrorosas, se agarran de lo sexual. Y pinche asesino, y ahí no hay pedo, pero cuando te falla... No, no, es un tacaño con los empleados, es un esto... Hay gente horrorosa, pero es fiel, que es fiel. Entonces yo creo que hay nuevos... A ver, también vivimos en una época en que nos cuesta... Nos damos a tole con el dedo. Ahorita estaba escribiendo un artículo sobre elevación. Pues es muy fácil decir, no es que el deseo no se casa con nadie y yo... O sea, es fácil decir pendejadas. Pero creo que hay una cosa de responsabilidad en donde que no nos hagamos güey. Güeyes, de lo más difícil de gestionar es el deseo sexual. Entonces, reprimirte, pues mal. Libertinaje, ya tenemos ejemplo. Bien. Entonces, de que no falla, no se mano. Ni muy, muy, ni tanta, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, con quién y cómo llegas a esos acuerdos? Es que ese es el... Es la educación. Ese es el punto. Sí, porque tú lo comentabas de tus hijos. Yo tengo dos, una de 25 y una de 23, por supuesto. Yo he tenido diferentes encuentros con ellas en el aspecto de... No es lo mismo, un día me dijo, me quiero ir a vivir solo, ya no quiero estar en la casa, ¿no? Una de mi hija grande. Y yo le decía, bueno, pues dame un título, ¿no? Lo clásico que yo oía. Yo no... Sal de blanco. Sí, yo no acabé. No, la de blanco, todo eso no, porque yo fui muy abierto, somos una familia muy confluyente, ¿no? Como dice mi terapeuta. Han tenido terapia desde los 16. No, güey, porque para eso sirve la terapia. Para eso te mandé con mi terapeuta, pendejo. Sí, güey, güey, está bien, está bien. Y entonces a lo que yo voy es de que fui muy abierto, pero a lo que yo me iba de los moldes, Tere, es... Claro, hubo momentos donde ella me fue rompiendo con sus deseos. El esquema. Y ya le dije, teníamos una canción que se llama... Una canción de Joan Secada que se llama Tu Padre. Chingón, o lo que tú quieras. Tu Padre. Tu Padre. Yo la quería bailar con ella en la pista, donde normalmente, como yo cante con la mano, entonces el papá baila con la... Sí, el tradicional. Todo ese pedo que yo he visto. El tradicional. Claro, y dije, la voy a bailar contigo, voy a llorar un chingo y te voy a entregar. Y dije, ella me fue cambiando, yo no quiero casarme así. Primero no me quiero casar, pero voy a vivir, cabrón, con un güey, ¿no? O con quien sea, ¿no? Hombre, mujer, voy a vivir. A mí, yo me fijo en la vibra, en los sueños, no en la sexualidad. Yo dije, está cabrón, ¿no? O sea, está bien. Fue rompiendo con mis pedos. Me dijo, papá, no te preocupes, la canción del papá y la hija la vamos a bailar en un cenote, en una... Pedo acá, va, y luego lo cambió, y la otra, este, también... O sea, van cambiando y dices, cumple tus sueños, hija, no los míos. Sabes que yo tenía estos sueños, pero el chingo... Digo, la felicidad son los tuyos. Y te vas adaptando a estas nuevas modalidades. Y luego ni saben bien qué quieren, porque tampoco hay modelos muy claros. No, no cambian, no voy a ser mamá, pinche mundo horrible. Y luego a esta edad no saben lo que quieren. Traen el rollo de no voy a ser mamá, y luego ahora quieren ser mamás. Pero primero, no, pinche mundo horrible. Pasan por muchas cosas, pero son otros esquemas al molde de nosotros. Y son otras etapas. También los acuerdos ahora, las parejas que duran actualizan los acuerdos, hasta en lo sexual. O sea, no es lo mismo el primer amor, no es lo mismo si vas a tener familia, hacer familia, si estás haciendo carrera. O sea, yo creo que a lo largo de la vida uno puede ir actualizando sus acuerdos, incluidos los... A nosotros nos preocupa ahorita mucho el burrito, porque todavía no sabe qué quiere estudiar. Híjole, ¿entre qué? ¿Conoces el área, por lo menos? Yo ya tengo una carrera terminada, papá, no sé tú. Se puede un examen, ¿no? No les hagas caso, yo terminé. ¿Uno de educación? No les hagas caso. Los únicos exámenes que hay, yo ya tengo mi carrera. Nada más me gustaría que nos dijeras tus redes, la gente que necesite una recomendación. Bueno, les recomiendo mi libro, ¿por qué no lo trajiste? Pues por bruta. ¿Dónde lo puedo encontrar? En todos lados. ¿Por qué nos mentimos si nos amamos? O sea, ¿cómo construir... Hablamos de esto, de la infidelidad, de cómo construir nuevos acuerdos. ¿Dónde me consiguen? Bueno, ¿me consiguen? No, pero... De momento. No, pero... Si quieren ir a... Yo no soy mucho de leer, se nota, pero me encantaría leerlo. ¿Me permite? Porque estaba anunciando a sus redes. Es muy bueno. La red, bueno, teredias.com, insta, Teredias Cendra, Facebook, Teredias Psicoterapeuta. Una última pregunta. ¿Das terapia, verdad? No, pendejole, va a tu casa y te hace de comer. Te hace de comer. Hay testosterona, ¿eh? Hay agresión. Una pregunta. Hay agresión. Gracias, gracias. Oye, para terminar, también gracias al señor Ezo Zúñiga. Eso. Y para terminar, ¿te puedes aventar la frase? Oye, Tere, pero... Pensé que el chiste otra vez... Ya voy pocas, abro pocas cosas, pero si él me las solicita, con mucho gusto lo voy a hacer. Claro. Eso es mi interés. Ya. Espérate, hay una dama aquí. A ver, vas, papá. ¿Ya se acabó? Vamos a leer eso, aunque no es muy romántico. Espérate, pero con el mismo. A ver, a ponerle... Si vas a ser infiel, cuida que nadie te vea. Porque el amor es ciego, pero los vecinos no, pendejo. ¡Estos miembros al aire! Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire y... Oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. ¡Suscríbete al canal!